A nivel personal, ¿cómo te afecta? Porque es verdad que hay personas que son más sensibles al estar escuchando día tras día noticias que nos afectan a todos. A ti, a ti personalmente. Mira, a mí mi equipo me llama a la resistente, porque es verdad, yo me siento un poco ya que formo parte de la resistencia a todos los niveles. Y bueno, pues te afectan, evidentemente. A mí ahora ya me afectan más allá de las consecuencias sanitarias, si todos tenemos personas cercanas que o bien lo han pasado muy mal y han estado ingresadas a la UCI o directamente han fallecido. Y lo que me alarma de esta cepa británica, de esta tercera ola, es que cada vez son casos de personas más jóvenes. Luego están las consecuencias económicas, que son tremendas. Y bueno, ahora pienso que descartamos ya salvar la Semana Santa, el ritmo que llevamos. Pero yo sí que creo que cuando tengamos vacunados los mayores de 65 años, algo nos vamos a poder relajar. No creo que tampoco podamos viajar, como decía ayer la ministra Maroto. En Semana Santa, no. Pero bueno, abrir un poquito mínimamente la hostelería, todo esto sí que tendría que llegar. En el momento en el que tengamos los más vulnerables vacunados. ¿Tú tienes miedo? No, no. ¿Sabes qué me pasa, Luria? Yo no tengo padres. Entonces, no tengo personas mayores a mi cargo. Mis hermanos, que ya tendrían una franja de edad que, bueno, les puede hacer estar más de 65 años con alguna patología más delicados, los tengo en Barcelona y apenas les he visto. Les vi dos días en Navidades y fue nada. Muy reducido, vi a una hermana. Entonces, a mí me ha pasado durante toda la pandemia, y lo he hablado con muchos amigos, que ellos tenían mucho miedo porque llegaban a casa y convivían con una persona mayor o les veían en el fin de semana. Y a pesar de que todo el mundo ha tomado muchas precauciones, ese temor siempre está ahí. Yo no lo he tenido en ningún momento de la pandemia. Yo tengo hijos pequeños, pero no he pensado en ningún momento que ellos fuesen a ser problema. Lo que pasa es que es difícil no tener miedo cuando, por ejemplo, hoy hemos conocido la última cifra que ha publicado el Ministerio de Sanidad, que son 724 muertos. Que, claro, ¿somos capaces de asumir esto? No, y no deberíamos acostumbrarnos nunca a estas cifras que son tremendas. Pero es verdad que cuando tienes que ir a trabajar a diario, y yo no he fallado ni un solo día durante la pandemia, bueno, pues yo me he encontrado con compañeros que la responsabilidad añadida de saber que vuelves a casa y estás comiendo con una persona vulnerable o mayor, pues eso pesa. Y yo lo entiendo, es humano. En mi caso, como yo me he sentido más libre, pues no he tenido, de verdad, ningún problema en ir a trabajar en ningún momento y no he tenido tampoco la sensación, y había días duros, que estábamos todos confinados, ensalados en casa, eran 5 horas en pantalla. Sí, pero sí que es verdad que el poder salir era como una vía de escape. No, no, yo lo he agradecido, a mí me parecía mucho más difícil tener que estar en casa o teletrabajar. Yo, ya te digo, prefiero estar trabajando y sobre todo viendo lo que era teletrabajar y teleestudiar con tus hijos a la vez, ¿no? Eso, en fin, lo regalo. Pero sí que yo, a ver, no soy una persona muy aprensiva, soy bastante tranquila, siempre pienso que no me va a pasar nada, y eso me da una falsa seguridad. También es verdad que tomo todas las precauciones. Yo la mascarilla me la quito en el momento en el que entro en el plato, como hacéis aquí, y, bueno, pues ahora mismo prácticamente no tengo relación con nadie de mi equipo. Yo llego a la TV... No, habéis estado durante la tormenta Filomena todo el equipo junto, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? Pero yo no me he relacionado con ellos, o sea, yo era la... ¿Tú qué, eras la rara del equipo? Sí, porque es verdad, o sea, hay que intentar tener el mínimo contacto. Entonces, es verdad, estábamos todos encerrados en el hotel porque, entre otras cosas, no llegábamos a la tele si no estábamos al lado, porque era imposible el acceso, la carretera estaba fatal en San Sebastián de los Reyes, bueno, todo lo que era salir de la Nacional 1 era impracticable, ¿no? Pero así todo yo he tenido muy poca relación y la sigo teniendo, ¿eh? Yo pienso que ahora, estos días, te cuento mi rutina. Yo llego, me maquillo y me peino sola, a partir de ahí me voy a mi despachito y escribo en mi ordenador, pero no me cruzo con nadie, entro en el plató, es el único momento que tengo relación, y cuando salgo tengo una reunión telemática, y la reunión que hago por la mañana es mientras me estoy maquillando y peinando. O sea, que todo es ahora vía... Pero claro, te estamos escuchando que todos, de alguna manera, dentro de nuestra rutina, es verdad que hemos cambiado de hábitos, y yo no sé si... ¿Tú te acuerdas de cómo era la vida antes, o se nos va olvidando? Yo me acuerdo cuando me relacionaba con la gente, y me reía con la gente, y comentábamos, ¿no? Y las reuniones, además, eran multitudinarias, y una sala muy pequeñita, donde, en fin, nos dábamos a un capricho, los viernes, pues, incluso traíamos picoteo, tortilla de patatas... ¿Es lo que más echas de menos? Pues eso, las risas con el equipo, ¿no? El poder comentar las cosas tranquilamente, ¿no? Porque no es lo mismo, no eres igual de productivo en una reunión telemática. Y luego, cuando estás allí, ¿no?, con la gente cerca, pues hay más brainstorming, surgen más ideas, comentas más cosas... Es que, de la otra manera, estás ahí, en fin, pendiente, yo me estoy haciendo la raya del ojo, y estoy, ¿sabes?, pensando, vale, sí, falta este total, hay que meter esto, no os dejéis las declaraciones de tal... Y, bueno, pues, es mucho más complicado hacer un programa así, ¿no? Pero es lo que toca, y hay que asumirlo. Claro, de todo.